Venimos destruyendo lo que ayer nos dijeron Y ahora aquella en el manual, el distinto guía ¿Dónde te vas? Vamos a la oscuridad ¿Dónde te vas? A la oscuridad ¿Dónde te vas? ¡Una doscuridad! ¿Dónde te vas? A la oscuridad 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 Donde te vas, vamos 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 a la oscuridad Bueno, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? No los escuché, ¿cómo están vos? Qué rica vos, bueno, gracias por venir y coparse por esta movida y a todas las bandas que ya tocaron y que siguen. Así que, vamos por guiar y agitar. Vamos. ¡Gracias! Subimos tan alto y el miedo a caer. Me estoy superando, vos te abriste a hacer. No los escuché, la noche. No te abriste. 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 Me quise ir y... 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 Me quise ir... Me quise ir y... Me quise ir y... Me quise ir y... Me quise ir... 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 Me quise ir y... Me quise ir... 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 Me quise ir...